¿Cuándo le dijiste que estaban esperando un hijo? Ah, bueno, fue que... Ya directamente, ya cuántas... Pensaron que se esperaban los sustos. Digo, no, no se esperaban semejante noticia. No, contento, lo recibieron re contento. Porque de verdad es fuerte para muchos. Porque a Karen ya la quieren muchísimo, la adoran a ella. ¿Vos te la presentaste antes de esperar el hijo? Sí, no, antes. O sea, viajábamos cada vez que podíamos a Rosario. Y íbamos a comer, así que ella ya la conocían, la adoran a ella. Igualmente ya me siento parte ya de los taborda. De los taborda. Contame, ¿y tus hermanas tienen hijos todas? Sí, todas menos la más chica tienen hijos. Y bueno, y por ahí... ¿Este nuevo nieto también generó como una cosa en la familia? No, y más de mi parte. Que toda la vida dije, nunca voy a tener un hijo. Pero nunca me voy a casar, nunca voy a tener un hijo. ¿Vos lo dices eso a tus hermanas y siempre que se la cancela el tema? Toda la vida, toda la vida lo dije. Y ahora, claro, la más grande es como que se sorprendió. Cuando la llamó para contarle que estábamos esperando... ¿Y cómo hicieron? La típica pregunta. No, es lo que le pasó a todo el mundo. Creo que a todas las personas le pasaban exactamente lo mismo pensaban. Sí, igual, viste, como que a ella le cuesta un poquito entender un par de cosas. Pero demasiado le agradezco que hace el esfuerzo de entender, ¿no? Sí, obvio. Sí, no, yo también hoy por ahí quedó un poco, pero... O sea, mi hermana también, o sea, me acepta todo. Pero era lo que pasó, era eso. Que se fija un poco de lo demás, de lo que van a decir, de lo que dirán. Y eso era lo que más se lleva allá en Victoria, porque es muy chico. Es muy chico. Pero y la nota de Susana, yo me imagino volviendo al otro día de Victoria, a Victoria y nada. La gente eran celebrities ya. Es que nos salimos todo el día, creo que salimos los dos días, por el tema de que... Primero que llegamos cansados. Pero se empezaron a llamar de todos lados, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, pero estábamos como muy cansados ya y... No, aparte vos te tenés que cuidar porque en ese estado... Sí, le dije, ya era mucho. Sí. Así que nos empezamos a cuidar. Y bueno. Pero no, la gente, lo más lindo que te paraba y te decía, te vi en Susana, vos sos lo que tuviste en Susana. Y le decíamos, sí, bendiciones, los felicito.